Música Hola, bienvenidos a la siguiente parte de Spider-Man, el reino de las sombras Estamos con nuestro gran invitado que está de lejos Y bueno, intenté grabar esto antes, hace unos minutos, pero se me cerró el juego Así que vamos a volver a hacer esto Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la reunión Para que después nos enfrentamos con una especie de snipers Va a estar complicado chicos, esto va a estar bastante complicadito Pero sé que si nos ponemos pilas y Brian me da toda su fuerza vital Como los trícolas que dan a Goku Posiblemente pase esto Brian, dame tu semen, digo dame tu fuerza Pegaso, liberate Bueno, cualquier cosa dije Así que Uy, Estados Unidos se ve al carajo a veces No sé por qué si no se ve como No, te vas a cerrar Ok Rosos, hermosos y elegantes Que me hacen sentir envidioso Y justo queda mostrando el culito de Spider-Man A ver Si estamos llegando a la reunión, ¿sí? Oh, mierda, ¿por qué tengo tanto lag? Miércoles A ver A ver Aquí estamos A ver Todo listo Espero que funcione Sé que significa mucho para Cage Vaya Ves el chicarácnido Vamos a ver si sale esto bien Bueno, no salió bien Va saliendo, va saliendo Me estoy dejando que haga algunos Pero bueno Vamos a ver Me estoy dejando mucho tiempo pasar Ah, este el apuntado no me gusta En serio No me gusta el apuntado este Voy a quitar el apuntado al principio Porque es muy jodido esto Perfecto Perfecto Con un golpe ya están Pero así va saliendo Ya cuando sale no sale, así que... Aparte se controla muy mal A veces Me falta bastante experiencia todavía Para este juego Si nos quedamos una patada Me cargo con todos los guardas La cosa que tenía que ser perfecto Literalmente Porque si dejo pasar Pierdo segundos valiosos Mira Perfecto 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 Si, pero... No importa cuándo hay entrenamiento Oh, está todo genial Y aparte los controles No me ayudan en nada Sin contar la cámara Bueno, no quedé aquí Pero bueno Ven aquí papi Vamos a de lejos Vamos a de lejos De veras que... Cuando te obliga a ser bueno Te obliga a ser bueno Acabamos que ya vamos bien Mientras mantienes Pulsar la tecla de movimiento Pulsar 2 Si, pero pierdo mucho tiempo Malita sea Oh, ya la cagué Porque esta puta cámara Es una mierda A veces, en serio Se pone una mierda ¿Dónde estás? Oh, me sale de pedo Me estoy hablando de pedo En serio Como me llegue a cagar Ah, ya la cagué Todavía que va a ser demasiado Perfecto No, mierda Me gustaría que a veces No fue tan torpe Para ir más Te va a caer No Pero aguanté bien Aguanté bien Sinceramente Ni esperaba que aguantara Tanto en poco tiempo Así que vamos a hacer Otro intento Pues ya entiendo Una Hace esto 22 veces Que hardcore Sabía que va a ser tanto Por lo menos Que tengo bastante tiempo No No, no, no No te tapes Ahora esta parte Es la que sí Me dificulta Porque tengo que De alguna manera Y llegar lejos Ya ves ¿Por qué miras Los controles? Los controles Salí O sea Eso es una mierda Los controles Sinceramente Los controles Se van muy a lasco Sí, pero ya perdí 10 segundos De lo más pedo Y aparte Ni siquiera se me acomoda Qué frustración En serio Parece que acabamos Acabando No creo No creo No creo No creo Ok, vamos a hacerlo ¿Por qué es esa parte en la que me distancio? Dice que apete botón 2, ¿qué es este? ¡Uy! Un pequeño lag Así que atrás voy bien Hasta que llego a este que es cuando se me caga un poco Pero me puedo balancear de nuevo bien Así que ese no me preocupa tanto Aquí ya he comenzado a complicarse un poco más Pero si puedo bien No es tan complicado Estoy teniendo un montón de segundos ahora La voy a cagar posiblemente Pues de aquí porque aquí no se controla bien Claro, aquí boté botón 2 ¿Por qué te vas y no me voy a mover la cámara más? Ah, no la puedo mover más después ¿Ves? No la puedo mover más por el puto auto apuntado de mierda Ya está Necesito recuperar un poco de tiempo Perfecto Me sentí orgulloso y me comí un chupetín Me falta recuperar bastante del tiempo perdido Así que Último Genial Para todos Bueno, me ha quedado un ventaje Es una joda esto Es un profesional ¿Quién lo ha enviado? ¿Esperó otra vez? Parece que sí ¿Qué es esto? Oh no Así que me estafaron ¡Otra vez! Bueno, mientras me sigue apuntando Zoro Oh, tengo una arañita Pero no voy a perder tiempo ya Va demasiado bien Tengo que hacer esto otra vez Tengo que hacer esto otra vez ¡Batado bien perfecto! No puedo creerlo Estoy cuando soy tan pro ¿Por qué esto me salió antes cuando tenía 7? Ahora me salió con 10 ¿Es en serio? Bien Buena Poquitos faltan Faltan poquitos Sé que puedes Tengo bastante tiempo todavía Ay, ¿cómo me marea este juego? En serio Ya está, ya está Ya está, ya está No Ahí está No No, qué lujo En serio El último Y si me sale es perfecto Esto es perfecto Juego perfecto No puedo creerlo Me salió todo de una Cuarenta y pico de enemigos Me tuve que saltar a golpes No No eres más que palabrerío, Cage Todos los héroes que conozco me han usado como saco de boxeo Elegí el camino Oh, puedo elegir el bueno hermano, ¿verdad? Con o sin mi ayuda, mi gente está acabando con los cerebes Yo voy a ser héroe Yo voy a ser héroe Yo voy a ser héroe Mejorar Si necesitáis a los Rolling 7, aquí estamos Tengo, uh, tengo un 1.300, me gusta, me gusta En... Uh, que precio, o sea, los precios se me dan al carajo aquí ¿No hay descuentos? Vamos a hablar un poquito más El blindaje de esos asesinos del parraque Deja claro que provienen de una organización con mucho dinero Pensé que lo mejor era investigar al jefe del crimen más rico de la ciudad Me refiero a Wilson Fisk Más conocido Entonces, ve a la torre de Jim Me dirigí al edificio Fisk para echar un vistazo y después quedar con MJ por la mañana Pero en mi vida las cosas nunca salían como estaban planeadas Pero bueno, ¿de qué era la torre de Jim Pim? Pero no me muestra el mapa, o sea, ¿dónde queda? Y no conozco bien el lugar Aquí me parece que tenemos... Ahí está Yo me lo tenía que mostrar en algún momento, a ver Bueno, por eso ya no tenemos problemas con las pandillas, así que me salvé de eso ¿Usted qué dice, señor Kiox? Qué profundo Oh, arañita Vamos por la araña, vamos por la araña, vamos por la araña No Qué manera de saltar el pedo Y aparte que veo otra arañita por aquí, así que, ¿dónde estás? Ahí estás Ya está quedando poquita para llegar al siguiente nivel, así que... Y veo otra parte Me gusta cómo se balancee y mueve todo su cuerpo esta arañita Bien, 10 más, solo quedan 10 más Y además si nuestro Speedman será nivel 10 Qué orgullo Qué orgullo Perfecto Perfecto Esta música está buena Aquí está la arañita, mira Por eso también estoy viendo muchas arañitas Qué línea se ve la ciudad así Cuidado Cargarte la araña No sé si a mí me responde más mal el mouse o qué Oh, perfecto Oh, perfecto 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 A ver Aquí se te sentí como una espada de mal balanceándote Correctores de Kingpin Oh, me pasé una Y hay otra Hay dos Es mi pasión, es mi estilo de vida Me cojo arañitas tiradas en el piso Ahora que me vi por aquí Creo que no me digas que hay otra tan cerca Y aparte vi otra así que No puedo creerlo Nos quedan 5 más Yo quiero que subas No que bajes Que subas Por aquí la viejita Aquí estás Chiquitita, ven aquí Ven aquí Están poquitas, faltan 4 Tres Aquí está A ver si llegamos al nivel 4 ahora Ven aquí Ven aquí Tres más Después voy a tener que buscar otra banda de estrellitas más tarde Voy a tener PSG buscando arañitas A ver Oh, esta parte sí que es nueva para mí El agua Como que el agua se ve bastante, bastante Fea No me gusta definir el agua Fuebe, quedó mejor Sí, algunos modelajes en este juego son bastante feos El lome hay es el que descarta porque solo tiene una máscara Oh, encontré una de pedo Solo nos quedan dos ¿Qué es esto? Oh, mierda ¿Puedo te faltar? ¡Esa! ¡Ay, quién era esa! No, no Un momento Ocurre algo Pero sé que es un conocido del lome de alguien Pero no me acuerdo el nombre No, ya no Y no dejes que Gata Negra se escape Ven aquí ¡Eh, loca! No hagas como si no supieras que estoy hablando contigo Nunca me canso de mi hombrecito araña Ahí te vi Me falta una estrellita ahora Saludos, hermosa ¡Eh, no te me vayas! Quiero mi primera cita ¿Cómo salta tan lejos? O sea Hello Aquí el que hace son los profesionales y de manera peligrosa soy yo ¿Qué hace? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? Dice ¡Logaré hasta no morir! ¡Ah, la mierda! ¿Qué sueño se basta? ¿Viste? O sea, uy Nivel nivel ¡No! ¡El nuevo nivel! ¡Quiero el nivel! ¡Quiero el nivel! Soy capaz Sí Pero la cosa es que la cámara es una mierda Una de contra mierda Mira ¿Pero por qué te pones así? No Ya me maré Ya no sé dónde estoy Ya Ya no puede ser Esto es una mierda ¿Por qué la cámara se invierte tanto? Mira Cuando llegue a este punto No sigue más Quiero la estrellita Quiero la estrellita Quiero la estrellita ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Sí! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Pues aquí hay parada Y no puedo tomar La puta araña Porque la tengo apuntando ¡Sí! ¡Tiene una abajo! Tenía como Tenía como dos arañitas Así que Ya está Ya subí al siguiente nivel ¿Algo más? Escudo para trepar O mantén para correr la pared Oh, escudos Se llama Felicia Felicia, detente Por favor Me hubiese gustado saberlo antes, pero bueno Mira como me las tiene esta chica Lo mueve con tanta facilidad Música 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 Música